Hola, ¿qué tal? Los saluda Andrés González con su breve informativo para el lunes 4 de octubre. Dos personas están muertas en Norlas Vegas tras un presunto caso de asesinato-suicidio, según informaron las autoridades. Esto sucedió anoche cerca de Centennial Parkway y Aliante. La policía de Norlas Vegas dice que un hombre en sus 40 le disparó a su hijo y luego se quitó la vida. Aún no se han dado a conocer las identidades. Otro tiroteo fatal ocurrió ayer, pero este cerca de Sahara y Arbeal. La Policía Metropolitana de Las Vegas nos dice que un hombre murió luego de un altercado sobre la renta con su madre. Los detectives dijeron que una tercera persona se metió en la discusión y comenzó a disparar. La policía aún está tras las pistas del sospechoso. Si tiene más información sobre este incidente, no duden en comunicarse con las autoridades locales o con Alto al Crimen para permanecer anónimo. El Centro de Detección y Vacunación de la UNLV, que ofrece servicio por Ventanilla, cuenta ahora con otro sitio. Este estará en el estacionamiento sobre el campo de Paradise. Este sería al este de Paradise Road, frente al Thomas & Mack Center. El horario de funcionamiento sigue siendo el mismo, de domingo a jueves, de 5 y 30 a 10 y 30 de la noche. Ahora pasamos al pronóstico del tiempo. Veremos algunas nubes en el transcurso del día con temperaturas máximas rondando los 80 grados. Bajarán las temperaturas a los 70 para la noche. Habrá una leve probabilidad de lluvia para mañana, en lo que seguiremos con un cielo nublado. Que tengan un lindo día. Los saludo Andrés González y este fue su breve informativo de A News Now en español.